El magnesio es un mineral esencial que desempeña un papel importante en muchas funciones del cuerpo, como la regulación del azúcar en sangre, regulación del sistema nervioso, recuperación muscular y producción de energía. Este mineral también se utiliza para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual, como la hinchazón, los cambios de humor y los calambres menstruales. El citrato de magnesio es la forma más absorbible de magnesio para usarlo de forma efectiva. También tiene propiedades alcalinas, lo que significa que puede ayudar a equilibrar el pH del cuerpo y reducir la acidez. El citrato de magnesio es un compuesto basado en la combinación de magnesio y ácido cítrico, que hace que el magnesio tenga una absorción más rápida y una biodisponibilidad aproximada del 30%. La dosis recomendada es de 4,5 gramos. Hay personas que si toman esta cantidad pueden experimentar diarrea. Lo que deben hacer es comenzar con un gramo y después ir sumando de medio gramo en medio gramo hasta llegar al máximo de tolerancia.